Hasta pateando solito, si me llores, ¡oh! ¡Sole! ¡Sompa, te deje, chiquito! ¡Ojo no lo sabe! Solo con la marimba vaya del ensueño Celebrando el día del amor y de la honestidad ¡Sole! ¡Sarudo para los enamorados! ¡Y las enamoradas! ¡Sí, señor! ¡Soy! ¡Suscríbete! a ver cómo zapatea la de Tijuana, que se vea, saludo, dónde están las de Soloma, que se vea compadre, zapatea de primo, dónde están las de Zapate Nardo, que se vea, zapatea de esos de Santiago Naya, que no se me queden atrás, Zapatea, sale, con marisma, falle del ensueño, que se vea. Eso es lo, compadre, como se zapatea, eso es lo de rojo, compadre, así se zapatea, dónde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!